Que se baile, que se baile, canola la cerrajera, que se baile, que se baile, que estamos de comunión, la comunión despierta. Que se baile, que se baile, canola la cerrajera, que se baile, que se baile, que estamos de comunión, la comunión despierta. La cara de mi sonido La cara de mi sonido No lo hay, su sacanata gitará, no lo hay, su sacanata gitará, no lo hay, que guapa que es mi sonido, como esa cara no lo hay. Que bonita que es mi sonido, 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 que se baile en piedra su tío, que se baile con las doñes, Que hoy se la mereció, que se baile con tu tía Que se baile con tu tío, que se baile con la toni Que hoy se la mereció Que se baile, que se baile, Sanola la terrajera Que se baile, que se baile, que estamos de comunión La comunión es tu viento Que se baile, que se baile, Sanola la terrajera Que se baile, que se baile, que estamos de comunión La comunión es tu viento Que se baile, Sanola la terrajera Sanola la terrajera ¿Qué?